El martes 29, Don Chiddley, conocido por su papel como War Machine en la saga de Los Rangers, cumple 52 años. El miércoles 30, la linda Kaylee Cuoco, famosa por interpretar a Penny en The Big Bang Theory, llega a las 31 primaveras. Ese mismo día, el talentoso Ben Stiller sopla 51 velitas llenos de éxitos. El primero de diciembre, nuestro querido conductor Bruno Pinasco cumple 42 años. Que vengan mucho más, Brunito. Y el viernes 2, Britney Spears cumple 35 años con mucha experiencia.